Que bonito, estar pegado en el barrio, como un día lo suñe Sin alarte, Calirre sigue presente, sin alarte, allá en la esquina caliente Sin alarte, Calirre sigue presente, sin alarte, allá en la esquina caliente Asomate, entérate, como la luna llama el sol, mientras la noche sigue ardiente Así la guerra baila mi son Sin alarte, Calirre sigue presente, pero haciendo mi trabajo Sin alarte, allá en la esquina caliente Se sabe lo dice la gente, por las calles corre el rumor Que allá en Santiago de Cali, hay una orquesta popular Haciendo música elegante, le pone todo el corazón Que será lo que tiene, será que tiene sí Bueno, y ya tú sabes que llegó Sin alarte, allá en la esquina caliente Y allá en la esquina del barrio, siento una gente diferente Que si te guía de bravo, te gana un güiro con la gente Sin alarte, tranquilo, allá en la esquina caliente Han intentado y no han podido manchar mi nombre, ay Dios mío Ahora yo estoy adelante, ay con la frente en alto Mami ven el elegante y se dice Sin alarte, allá en la esquina caliente Lo dice la gente Allá en la esquina caliente En mi pedazo Allá en la esquina caliente No, 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 no Ay, 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 ay Si te preguntan lo que tiene Cali Te lo diré Tengo, mira que lo tengo hace tiempo Hace tiempo, yo sí que tengo Lo tengo desde la cuna, desde mi nacimiento Tengo, mira que lo tengo hace tiempo Nací con mi tambor, yo sí que tengo Y aun con eso estudié mucho pa' lograr entendimiento Tengo, mira que lo tengo hace tiempo No basta tener talento, yo sí que tengo Si hasta en la esquina de mi barrio yo aprendí Nunca perdiendo el tiempo Tengo, mira que lo tengo hace tiempo Yo sí que tengo Mira que yo vengo hace tiempo Tengo Manos pa' arriba a la gente que vino a ver Yo sí que tengo La gente ya vino a gozar Esta rumba es una cosa loca Sabrosa La gente ya pide a Cali Este Cali Es Cali Es Cali Es Cali Es Cali Es Cali Sí que diferencia es otra cosa Yo no sé a ti te gusta esta rumba tan sabrosa Esta rumba es tan sabrosa Esta Rumba es Clusa Calibre es otra cosa 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 La gente en la vino a gozar La rumba es una cosa loca Calibre es otra cosa La gente en la vino a gozar La rumba es una cosa loca Calibre es otra cosa La gente ya pide a Calibre Es que Calibre es otra cosa